Música ¿Saben? Tuve tantos trabajos, fui lavaplatos, mesero, cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánico, un milusos cualquiera, pero ahora les quiero contar, de cuando era taxista, un día un joven me abordó y me dijo, Hey chofer, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más, parece por favor, voy a comprar flores para mi amor, y fui manejando, a su mando, y él cantando, seguí, sí, 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 manejando, y él silbando, con sus flores. Música En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla, Después de unos minutos, aquel vio que llevaba de pasajero, regresó convertido en el más pequeño de los ratones, y me dijo, Hey chofer, dele otra vez, me equivoqué, esta calle no es, Y le pregunté, dígame a qué lugar, y me respondió, Lejos de aquí, vaya sin preguntar, Y fui manejando, Y él llorando, Con sus flores, Seguí manejando, Y él tirando, Y él tirando, Lindas flores, Y fui manejando, Y él llorando, Con sus flores, Seguí, Y él tirando, 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 Gracias.